¡Por tu lloro, somos nosotros! ¡La maldita persona! ¡Para que lo bailes y las voces! ¡Para que vino, para que Perú! ¡Eso! Yo quiero saber dónde están las chicas solteras ¡Y hay solteras en esta tarde! ¡Arriba para arriba, chicas! ¿Y dónde están los chicos solteros? ¡Un silencio fuerte, los solteros! ¡Vamos! ¡Buen soltero, oye! ¡Me preocupa, Catalina! Sí, preocupa eso ¡Ahí está Catiana! ¡Cantamos todos! ¡Vamos a zapatear esta tarde todos! ¡Vaya levantado! ¡Ay, es el conjunto! ¡Vaya levantado! ¡Vaya levantado! ¡Vaya levantado! ¡Vamos! ¿Dónde está la gente? ¡Mucha de carma! ¡Dónde está el carma! ¡Qué bellas arriba! ¡Qué bellas arriba! ¡Qué bellas arriba! ¡Vamos! Música 1 2 3 3 2 3 ¡Chica, martesita! ¡Bien, no, martesita! ¡Un desplazador! ¡Pobre mis dos! ¡Un cerzo, cerzo! ¡Un cerzo, cerzo! ¡Un cerzo, cerzo! ¡Un cerzo, cerzo! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién está ganando? ¿Las mujeres o los varones? ¡Oye! ¿Quién está ganando? ¿Quién está pisando más esta tarde? ¡Oye! ¿Dónde están los varones, señor? ¡Arriba la varita, muchachos! ¿Quién está tomando más esta noche? ¿Quién está bailando más los varones? ¡Son las mujeres! ¡Un grito fuerte a las mujeres! ¡Uy, muy bien! ¡No pasa nada, ¿eh? ¿Dónde están los varones, a ver? ¡Los guachos alfas! ¡Un cerzo fuerte a los varones! ¡Los solmenos! ¡Algo en asfalto, algo en asfalto, algo en asfalto! ¡Aguita segura! ¡Un poquito más de volumen, por favor! ¡Retorno! ¡Necesitamos retorno para cantar las primicias! ¡Cuántos se saben las primicias de papelita tejera, a ver! ¡Cuántos se saben el tema de mis cuernos! ¡Vale! ¡Ay, eso! ¡Es una de las mujeres! ¡La canción que dice, te amo como a nadie! ¡Cuántos se la saben! ¡Ay, eso! ¡Realmente! ¿Quieres cantarnos un bailito más y nos vamos con Santiago? ¡Algo en asfalto, algo en asfalto, algo en asfalto! ¡Algo en asfalto! ¡Vale! Ni que puedas el único Para estar llorando por 15 a las chicas Radio Italia La lucha por esta Más rápido, siempre, rápido, siempre, bájate Producción es aún internacional Rúbate, bájate, bájate Más rápido, siempre, rápido, siempre, bájate Más rápido, siempre, bájate Más rápido, siempre, bájate Rúbate ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Se viene la primicia! ¡Se vienen mis cuernos! ¡Sí, verdad! Chicas, nos vamos a cantar fuerte ¡Ya se vienen los... ¡Los éxitos! ¡Los golazos! ¡Más vueltos 23, ahí 24! ¡Los Anelita Tejada! ¡Hoy es el aniversario de las chicas razas y claveles! A ver, hacemos una invitación especial para este 13 de noviembre el gran aniversario de los ayacuchanos de lujo inconfundible el de Ayacucho, que será en Huancayo, Chilca en el local Mil Maravillas ya sabes, este 13 de noviembre ahí está, con mucho cariño y ver mucha, ahí está ¡Bienvenido! ¡Están todos invitados! Este 13 de noviembre en la ciudad de la sala de Huancayo ¡Chilca Local! ¡Mil Maravillas! Ahí el costadito más o menos del puente Cotocoto, Chilca ¿Dónde está la familia? Mandujano Ramírez de Yuracmayo Yuracmayo Tarma, ¿sí o no? La familia Rivera Ay, esa es la familia Rivera Ay, esa es la familia Rivera Ay, esa es la familia Rivera De Tarma Huaricolca Ay, esa Huaricolca La familia Rivera Y ahora sí que me usan ¡Hay acucheras de lujo! Y esa es la familia Rivera Y esa es la familia Rivera Y esa es la familia Rivera Música am multimedia Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video